Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró casé Que no te acuerdas de esa noche Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que lo has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de comas pa' conocerte la intimidad Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calienta Ven dímelo en la cara y no mientras dejemos de jugar Por ello no volvería a sucederme de nuevo Volvió a pasar, te cuido, no volvería a enredarme en su juego ¿Y a qué hora estás? Uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amar Uh oh, uh oh, uh oh, hablando de amor Tienes la misma suave que aún no lo descifro Pero alteras mis sentidos Otros amores del pasado me han dejado diabética Y no puedo ser dulce contigo Le temo a que tus cupidos me vendan un sueño Uh oh, uh oh, y fallar de nuevo A ti hoy estás conmigo y mañana con tu dueña Si me vuelves a pasar me muero Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, me gusta pero tengo miedo De fallar en el amor Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, me gusta pero tengo miedo De fallar en el amor A cupido no le creo pero en tus ojos veo esa actitud Que te hizo confiar A ti pasaba siendo duro pero casi estoy seguro Que princesa tú No puedo cambiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Dejo de ti no salte a mi cabeza guiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Lejos de ti no salte a mi cabeza guiar Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, me gusta, nena Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh You drive me crazy mama Uh oh, 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 uh oh E yo te la puedo llegar Y yo te prometí que al amor no le creería más Y a que ahora estás Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Y yo te caminaba solo un un mundo Sin rumbo Y a que ahora estás Y ahora que estás tú devuélveme la luz Hablando de amar ¡Suscríbete! 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 Qué bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Solo una cosa te tengo que decir No me es tan fácil si tú te me pones difícil Suelta, media vuelta y ponte al revés Pa' darte un galleteo que te baje el estrés Dale antes de que te lazo todo te olvides Suelta, media vuelta, ponte al revés y Hola a tu amiga, qué bella Déjale saber que también me atrevo con ella Que yo, que yo, también quiero con ella Que yo, que yo, también quiero con ella No puedo estar sin ti Padeces sin ser, adentro es una piel En sus pieles también, vuelve a mi amor Padeces sin ser, adentro es una piel Padeces sin ser, adentro es una piel Dale acércate, pégate un poquito mami, suéltate Déjate llevar por el reading y relájate Aferrote, dime lo que sientes, vamos, cuéntame Yo quiero saber lo que piensas, girl Yo te buscaba, pero nunca te encontraba Mi corazón sentía que algo le faltaba Sin tu cuerpo, en mi cama Y en el medio de la nada No puedo estar sin ti Sabes cuándo falta me hace Si estoy mal conmigo, no hay loco No puedo estar sin ti Sabes cuándo falta me hace Si estoy mal conmigo, no hay loco Padeces sin ser, adentro es una piel Ay, su piel es candela Vuelve a mi amor Padeces sin ser, adentro es una piel Ay, que no te desea Vuelve a mi amor Me convertiste en tu asante Aquel amigo interesante Y escapando de frío me utilizaste Yo quiero ser tu amigo, quiero ser el padre De tu vida privada y soy un sexo y cante En el rigor en tus ojos, en tus celulares Pero si estoy mal conmigo, no hay loco Avanzado en tu piel, sentado en tu cance No hay ganas de los sentimientos que alcanza No puedo estar sin ti Sabes cuándo falta me hace Si estoy mal conmigo, no hay loco No puedo estar sin ti Sabes cuándo falta me hace Si estoy mal conmigo, no hay loco ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo Andy No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Aunque te duela nena de tu pena yo me alegro Te pintaron un paisaje buco y te salió de negro Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Una y tantas veces Te lo mereces Te lo mereces En las relaciones toca sufrir a veces Así como sufrí yo por ti una y tantas veces Te lo mereces Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste El que la hace la paga y la estás pagando Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando Porque la persona que amas te está engañando Y eso a ti te duele Te está matando ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me chocas saber que sola te quedas Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor Espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Te pintaron pajaritos en el aire Te juraron falso amor y lo creíste Sus promesas se quedaron en el aire Estás sintiendo lo que algún día me hiciste Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir ¿Para qué seguir? Te acabo con la ilusión Ya me quieras como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas vengas ya yo en ti busco un sueño Dime entonces ¿qué hacemos? Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres Tú creyéndote creer Su pobra verdad Lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y de lo más nadie se salva Porque engañarnos así Como brujeta que me quieras Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Quise a ti necesidad Ya se te estaba allá La pena más amarga me embarqueó Quise saber llorar Busqué la más fatal Hasta piense en matar Y nunca más la quise me dejó Perdí mi felicidad Y suerte es cosa de tontos Enamorarse Tener sentimientos Amar solo es cosa de un beso Ya nadie se promete Más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno Mi amor fue lo por eso Tuve que ser igual Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amó de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Ah, ah, dale mambo Ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio fino Esta noche contigo la pasé bien Pero yo me enteré que te debes alguien Y tú fallaste Pero es tarde Y tú fallaste Pero es tarde Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora que tengo el beat de dominas Una abusadora, ella como sabe te devorí si no tienes experiencia te enamoras Una especialista, a la que te ponga ella a la vista para hacer quicera Uno mensurista, que si es maliciosa, yo que la trate como una diosa me engaño Y ahora me llama como loca Presea, dale, presea, si ya no estamos, la mujer me garpea Presea, dale, presea, de pocos son los lindes, mucha india en la aldea Presea, dale, presea, no dejes pa' mañana, no debes que te lo llevo, ma Presea, dale, presea, ahora estás cerosa porque otra me desea Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, orena Que la rumba está buena y contigo, orena Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, orena Pasando domingo Es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que me pare el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Baila, amigo, nena, ese swing salvaje Vétele coraje Y no te me raje Anda, bajo, dale Que nos vamos pa' la isla, hermana Sanqueamos con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tengo gana Dejo mal, que puta gana Tu mamá, Juana Y después, si tú quieres, lo vamos a seguir El rumba por Latinoamérica repartir De Rolimpín, morena Porque vinimos a parcial y no pa' dormir 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 Vinimos a parcial Ven, bailalo, ay, ven, bailalo Ven, gozalo, ay, ven, gozalo Que la rumba está buena y contigo, orena Pasando conmigo Es que me voy yo Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas, mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco cuando tú Te pegas, mami Es que me vuelves loco cuando tú Me besas a mí Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Es que me vuelves loco y loco Es que me vuelves loco Oye, me interesa un batería en el estom Que los demás los pone carterón El sabor y ojo El más guapachoso El que tiene a los guasones nerviosos El chico, tipo, payaqueo que no es loqui Este caballo no corre con yo Que baila lo de la Esto es cosa buena Bueno, no me hable con la boca llena Anormales Llegaron los generales Por más que trates aquí no te sale Yo lo que traigo es la saranana El que pongo si no empata ganas Pa' que vacile mi carchanchan Con los mitos, tú, los otros mamas A todos las chorigas en los tuyores Pa' los maleantes en las prisiones Me besas a don batería en el estom Que los demás los pone carterón Me besas a don batería en el estom Que los demás los pone carterón Mami, tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, mi teleza son batería en el estom Y a los demás los pone carterón Es el estom Quieres coger pon Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, ahora vine a panpillao No te duermas de ese lao, mamao En el mismo santungueo yo te parto Mami, tú, mi teleza son batería en el estom Que los demás los pone carterón Mami, tú, mi teleza son batería en el estom Mami, tú, mi teleza son batería en el estom Mami, tú, mi teleza son batería en el estom Oye, así que brega Pa' ver la parcela, nena Que lo que traigo es maicena Pa' todas esas chorias en los Nueva York De los mejores Oye, el avallado Yo creí que yo sabía Yo creí que yo sabía ande claro Y tú, mi teleza son batería en el estom Yo creí que yo sabía y yo sabía No te duermas de ese lao No te duermas de ese lao